Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu vida, todo lleno de alegría, en esta fe sanatá, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, te saluda mi desea. Un mundo de felicidad, 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 yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fe sanatá, tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, te saluda mi desea. Un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños grande, cumpleaños feliz.